Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy, muchas gracias. Que no seáis todos a Colat, de momento va a ser probando Colat, o primeros minutos, antes de hacerles play y tal, vamos a ver qué tal está estos primeros minutos. Y bueno, ¿de qué trata el juego? Como pone en su parte de atrás, está ambientado en 1959, en un suceso que ocurrió, basado en un hecho real, es bueno, sobre el incidente del paso, sí, del paso de Adlob. Bueno, sobre los montes rurales, 1959, el juego es una aventura como una exploración, el mundo abierto, un walking simulator. Y nada, vamos a probar qué tal está, muchas gracias por dar a play y vamos a darle caña. He bajado un poquito el volumen antes de empezar porque la música a veces se pone muy hacia arriba y sube mucho y nada, me deja sordo, así que nada. Vemos que todo está genial, polski, mira, polaco está, pero mejor inglés, que pillaremos algo. El tema del brillo, YouTube los conoce un poco, así que le voy a dar un poquito más. Atrás, y a ver, y ya está, juego, vamos a por ello. No, no, a ver, a ver, atrás, 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 más atrás, ahí está. Una partida, pues no está. La linterna puede salvarte la vida, ten cuidado hacia donde apuntas. Bueno, vamos a probar qué tal está. Y se ha narrado por Sean Ben, el hombre que más veces ha muerto en el cine, creo yo. Así que bueno, a ver qué tal. Tiene que estar guay el juego, eh. Y si no conoces la historia como yo, pues mejor aún. Así te sorprende. De terror no creo que te gana mucho, pero bueno. Me gusta seguir un juego relajado, entre mitad de otros. 56 años atrás, Rusia, the northern Ural Mountains, a group of nine students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Autorten Mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the seventh day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat-Seakl. It was their last stop. Three weeks later in Yekaterenburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. Two sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace, and two bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next three bodies were found scattered a few hundred metres from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw, two months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last four skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries, caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth, and a strange orange skin colour. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. Anyway, what really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. ¡Ostras! ¡Mena historia! ¡Apto 1! ¡Qué chula! Sé que hay una película sobre esto, no se llama La colina del diablo, o algo así, pero... ¡Ostras! Me gusta que al principio ya te dicen que todos han muerto, de diferentes maneras. No sé si nosotros encontraremos la respuesta a esos sucesos, pero... La premisa está muy bien, la historia. Y no la conocía. El incidente del paso de Adlock. O sea, ahí se queda en la colina y hasta luego, Lucas. ¡Uy, la música! ¡Cómo mola! Esta es una mujer cantando. Imagino que aquí tendremos que... O sea, explorar, caminando por la ciudad y... Y nos irán saltando los... Los diálogos, ¿no? O fichas, o lo que sea. Supongo... Voy a meter zoom. ¡Qué bonito! Menos lo hacer, me voy a poner los cascos los dos. Se lo he dejado a la oreja al aire, pero... Esta vez mola mucho. No, tanto no, que si no me escucho a mí. ¡Qué chulo la música! En este vídeo voy a hablar poco porque... Empaño la música. Imagino que eso será que está cerrada esa barra. Por aquí. ¿No? Controles... No tengo ni idea. Como no me voy a hacer nada, pues... A ver. Usar X y linterna, cuadrado, agacharse, mapa... Brújula, diario, zoom. Y correr. Habrá que correr. Eso parece ser. Vale. Mapa. Vamos a ver, mapa. No tenemos mapa todavía. Lina linterna. Aquí que hay una manilla, aquí. No me deja hacer nada. Tampoco. Vale, ahí hay algo abierto, creo. Así que vamos a intentar entrar allí, en esa casita. Vale, la música ya ha cesado, así que bueno. A ver. No. Es que no puedo abrir nada. No se habrá colapsado el juego o algo. Bueno, vale. Pues nada. ¿Iremos por donde está abierto? ¿Por aquí? No. Aquí tampoco. Ojo, pues hay tantos de exploración. No me deja explorar nada. Está todo cerrado. ¿Se va a estar dando mal? No. Fuerte no sabemos el nombre del pueblo. No sabemos nada. Está todo muerto. No hay nadie. A ver si no hay límites. Tentar rodear esto, pero no veo que la verja se termine. Aquí esto, ¿qué es un baño o qué es esto? Ah, en el control de la electricidad, puede ser. Nada. ¿Esa cabaña de ahí? Puede ser. Bueno, temporal. Ay, pero en serio, no me deja hacer nada. Todo está protegido por un cerco y ya está. Todo es edificio. Nada, nada. Nosotros seguimos dando vueltas, a ver. ¿Quién es por aquí? He escuchado algo. Una cuerda. Uy, uy, uy. Esa musiquilla ya no me gusta, ¿eh? O sea, podemos ir a donde queramos, ¿no? Parece ser. A ver si voy a terminar el juego así sin querer en 10 minutos. Como el Gone Home, pero a ver. ¿Nos iremos a la carretera? A ver si... Esto es un puente. Esa es son los montes Urales. O sea, por Rusia, está ambientado. Se han creado nueve estudiantes. ¿Y esto? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ostras. Uy, uy, uy. Pedrín... ¡Qué sangre! Pies descalzos de los excursionistas. Uy, uy, uy. Ahí está, vienes a mí. Qué chulo. Así, así. Así me gusta. Cada vez se vuelve esto más oscuro. ¿Y esto realmente será así? No sé, pero esta posición de árboles... En forma de tejado. Que cierra el camino. Está muy chulo. O sea, me está adelantando igual a todo. Igual me deja algo atrás, pero... El mapa o algo. Pero bueno, no pasa nada. De eso se trata el juego. Qué chulo. Qué chulo. Bien. Eh, 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 eh. Ostras. Se hemos caído. ¿A dónde? Ostras. ¿Y esto? La muerte de alguien. Eso, ¿nosotros en qué piel estaremos? ¿En la piel de un... Explorador? De un superviviente... Bueno, superviviente no. De uno de los que murió. Ey, ey, ey. Ya estamos aquí. ¿Y esto? Ah, los pasos, los pasos. Hay que seguir los pasos. ¿No? Ah, no. Son nuestros pasos. Son nuestros pasos. A ver. Yo siguiendo nuestros pasos. Como un tonto. O sea, no sé en qué posición estaremos. Hay como una luz allí, allí, allí. Ahí está, ahí está. Ya la veo. No sé en qué piel estaremos. Igual de uno de los que murió, quizás. O de los que fueron a investigar el suceso. Mira, aquí está la tienda de campaña. ¿De ellos? Pulsa X. Mira, el mapa. Mapa a la linterna. Brújula. Estoy justo detrás de ti. No hay nadie. Uy, qué mal rollito da. Esa brújula... Se ha vuelto loca. Está por ahí el demogorgon. A ver, el lugar donde recojas la nota quedará marcado en el mapa. Vale. Ya tenemos el mapa, la brújula, el cuaderno de notas. Vamos a ver. Ahora, ¿hacia dónde tenemos que ir? Nos dirá algo, imagino. En plan, tienes que ir a buscar a tal sitio. Lo buscaremos por el mapa y iremos hacia allí. Pero bueno, de momento me gusta, me gusta. Eso de no tener que te guíen por el juego. Que te deje al libre predrío y por donde tú quieras, aleatorio. Está muy bien. Aunque bueno, me hubiera gustado explorar un poco las casas del pueblo. Eso hubo el tren. Pero bueno, el cargado es un poquitín largo. No es por nada. Y los créditos del principio, la historia contada. Está genial, está genial, está muy bien. Bueno. Guardando. Acto 2, ya estamos en el acto 2. ¿Cuándo te dijo, que eres un monstruo que merece el culo, y no podrías recordar tus pecados, y no podrías recordar tus pecados, y dejaron tus amados en la oscuridad, el problema es que es en la oscuridad, que nunca has estado en la oscuridad. ¿Ya está? Guardando, guardando. Ahora sí, ahora sí. Pues no sé si dejarlo por aquí, y seguir grabando para hacer el... Mira, parece que estamos en el momento in situ. Perdonad. En el momento en el que le ocurrieron los hechos. Vamos a revivirlo. Quizás en ambas perspectivas vamos a revivir el... Vamos a viajar como en el tiempo, ¿no? O a tener alucinaciones de lo que sucedió en aquella... En aquel... Incidente. Y bueno, creo que vamos a dejarlo por aquí, a grabar el segundo capítulo, y ya... Creo que si haremos el esplay, porque... Me atrae el juego. Creo que además no me ha pasado algo, y... Esa es la historia que no la conozco, así que me... Me ha dado muchísimo la atención. Así que nada. Muchas gracias por ver este primer capítulo. Nada, nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo, cuidaos mucho, y... Nos vemos.